vale vídeo número 132 del curso de flet en el vídeo anterior reproducimos este ejemplo que nos sirve para mostrar una tabla filas y columnas ahí utilizamos el componente data table este es el resultado que obtuvimos bien ahora crearemos replicaremos este código para obtener este resultado esta tabla tiene estilos tiene una columna para hacer selección múltiple tiene diferentes colores según el número de fila que ocupa vale también se permite el ordenamiento se ve genial ok entonces empecemos creemos otro archivo ahí en data table new file demos 02 data table styles punto p vale ocultemos el panel de la parte inferior presionando la tecla control j esa combinación de teclas e importamos todos los elementos de interfaz desde el paquete fleta creamos este aquí esta función con un argumento de tipo page le podríamos colocar título data table x style creemos un objeto un ancho de 700 unidades un bg color un bg color y aquí escribimos yellow luego viene un border border punto all 2 red ese sería el borde externo si de color rojo que dan border rey dios igual a 10 unidades vertical el lines igual aquí border border punto border site 3 de color azul ese azul es el borde interno de cada columna podríamos verlo de esa manera luego vendría horizontal line que son las filas y las líneas verticales para horizontales para las filas el color aquí es bueno el grosor 1 y escribimos blue son estos colores este verde que se muestra ahí bien que sigue sigue escribir sol column sol column index el índice 0 se ordenar por la primera columna podríamos interpretar lo ordenamiento ascendente seguramente se trata del ordenamiento por defecto luego sigue heading row color decimos color punto black 12 ese color negro 12 es el de las columnas es lo que yo entiendo interpreto ahora heading row height la altura va a ser de 100 unidades unidades perdón y cuando se resalte una fila utilizaremos aquí a ver cuando se resalte joven red seleccionamos este color que parece que se le puede aplicar transparencia al parecer sí show check box show check box escribo cada uno de los atributos en lugar de escribir el código porque trato de entender qué es lo que pasa pasa ahí y dar una explicación show check boxes show check boxes en singular column escribimos true luego divider divider sickness está mal es que perdón sickness igual a cero ese ese es un divisor el grosor del divisor igual ese cual a que a que se refiere quizás en separador de al separador horizontal no porque aquí ya estamos indicando 1 divider ahora podríamos probar cambiando cuando ejecutemos cambiar esos valores listo está tan sigue column spacing escribimos aquí 200 y después vendrían las columnas haré un cómic que diga parametrización inicial de la apariencia a pari a pariencia de un componente de data table control enter control p ok y luego viene los columns una buena costumbre es abrir y cerrar para que no haya confusiones entonces los columns aquí decimos data column y vienen dos argumentos es el primer argumento on sort ocurre una operación on sort básicamente se va a imprimir un contenido en la consola esto si lo copio es una expresión lambda que dice que por cada elemento se imprima el índice y el orden es lo que alcanzo a entender ahí listo estaría esa primera columna pero a ver column este es un argumento de column ahí cerramos paréntesis y cerramos este paréntesis coma y la siguiente columna y esta primera se va a llamar column one o columna uno ustedes deciden que colocar ahí column dos dos y también tiene una parametrización a ver tan listo viene tú el tip un mensaje de ayuda dice se hace con column está chévere estoy bastante flexibilidad dice se hace con column vale que otro parámetro en numeric sí true y viene el on sort que básicamente imprime el mismo mensaje anterior y ya vienen las filas este a ver columns listo rows cerremos esto ahí ya está cerrado el objeto data table me refiero que este paréntesis este paréntesis cierra este por eso es importante abrir y cerrar una vez empieza la apertura o la instanciación de un objeto o invocación de de una función listo tatatatán después de esto vienen otras vale yo creo que para que esto no quede tan extenso podríamos continuar ya en el siguiente vídeo antes un cómic que diga agregando el encabezado me refiero al header del data table control enter control p y ya está ahorita él ya está también ya